Y tengo entendido que ha habido encontronazos entre este señor y Melagro, porque él es un periodista de verdad, auténtico. De larga data. Melagro no es una periodista. Ya. Y han habido muchos encontronazos porque está defendiendo su clase. Él dirá, bueno, entre bomberos no se pisa en la manguera. De cualquier manera, parece que el presidente Abinader enmendó la plana, me luce a mí, eso quizá no ha trascendido. Tendría una reunión a puerta cerrada con Melagro y con el mismo García Archibald. Ya le acomodaron un salón especial a la prensa en el palacio, le pusieron televisión, le pusieron computadora, le pusieron internet. Ya no tiene que sentarse en el suelo porque se estaban sentando en el suelo. No sé si usted sabe ese dato. Ya realmente los estaban maltratando. Y ojalá que Melagro se le baje los humos, que también ha sido criticada, porque acaba de decorar su oficina. Pero que ella lo hizo con sus recursos. Dice con sus recursos. No le ha caído muy bien a la gente esto, porque ella está haciendo bullying con esto. ¡Me van a tener envidia!